En Medellín, el presidente Juan Manuel Santos encabezó los actos de conmemoración de los 194 años de la batalla de Boyacá. En su discurso dijo que alcanzará la paz por cualquier medio. La paz se consigue con buenas o a las balas. En el puente de Boyacá, el mandatario de los colombianos entregó el balance de sus tres años de gobierno. Con exposición de los 125 municipios del departamento, se inició en Plaza Mayor la Gran Feria de Antioquia como parte de los actos del Bicentenario. Según estudio, los antioqueños son trabajadores y austeros. Los hombres ahorran más que las mujeres. El triunfo de las águilas doradas de Itagüí en territorio peruano, tenis, ciclismo y mucho más en deportes. Cerca de 500 plantas de diferentes especies hacen parte del Museo de las Flores en el Corregimiento de San Cristóbal. La ciudad de Medellín es un jardín de flores y de bellas y pujantes mujeres. Seguimos de feria, a quien a primera hora les entregamos la agenda de los actos previstos para hoy en las festividades paisas. ¡Prográmese! ¡Gracias!